Febrero 12. Confesar la soberanía de Dios. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová. Salmo 25, 7. Lectura adicional recomendada, Salmo 103. Cuando David menciona los pecados que cometió durante su juventud, no está dando a entender que no recuerde los pecados cometidos en años posteriores. En lugar de eso, pretende mostrar que se considera acreedor de una condenación mucho mayor por sus pecados pasados y presentes. En primer lugar, dado que David consideraba que no solo había cometido pecados en el tramo más reciente de su vida, sino que los había ido acumulando durante largo tiempo. Se inclina debido a tan pesada carga. En segundo lugar, deduce que, si Dios le tratase en consonancia con el rigor de la ley, no solo se le juzgaría por los pecados de ayer y de hace unos pocos días. Todas las ofensas cometidas, aún en su infancia, pueden ser objeto de legítima acusación. En consecuencia, cuando Dios nos aterre con sus juicios y las muestras de su ira, no nos limitemos a recordar los pecados recientes, sino también las transgresiones pasadas. Esto nos dará motivos para una vergüenza y un lamento renovados ante Dios al implorarle misericordia. En su súplica de perdón, David basa su ruego en la simple soberanía de Dios. Dice, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Cuando Dios sepulta nuestros pecados en el olvido, nos contempla con una mirada paternal. David es incapaz de encontrar otra explicación para esta mirada paternal que la bondad de Dios. De ahí se deduce, pues, que nada salvo la soberanía de Dios, puede indicirle a otorgarnos su favor. Meditación. Si nos extraemos a la rutina cotidiana y contemplamos la montaña de pecado que hemos sido apilando a lo largo de toda una vida, ¿cómo podremos llegar a otra conclusión más que la que da a entender David? La misericordia de Dios para con nosotros no brota de otra fuente más que su propia soberanía. ¿Cómo afecta esto a nuestra forma de pensar y nuestros actos en el presente? Febrero 12 La fe no es algo natural en nosotros. La duda, el temor y el orgullo lo son, pero la fe en las palabras y obras de otros no lo es, y para ello está la gracia. Dios no solo te perdonó, alábale por aquello, sino que también te ha llamado a una nueva forma de vida. Te ha llamado a vivir por fe. Ahora, este es el problema. La fe no es normal para nosotros. La fe, si somos honestos, es una forma de vida que va en contra de nuestra lógica. La duda es algo natural para nosotros. Es natural preguntarnos qué es lo que Dios está haciendo. Es normal para nosotros pensar que nuestra vida es más difícil que la de los demás. Es natural envidiar la vida de alguien más. Es natural desear que la vida fuera más sencilla y más controlable. Es típico para nosotros querer predecir lo que pasará en el futuro. Es natural preocuparse. Es natural tener temor. Es natural desear darnos por vencidos. Es natural preguntarnos si todos nuestros buenos hábitos harán una diferencia. Es normal ser abrumado por la duda, pero la fe no es natural. Esto significa que la fe no es algo que puedas sobrar por ti mismo. La fe te ha sido dada como un regalo de la gracia de Dios, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Efesios 2.8 No solo tu salvación es un regalo de Dios, sino que la fe que abrazas también es un regalo. Esto es lo que necesitas entender. Dios no solo te da la gracia para creer a fin de que seas sano, sino que también te capacita para vivir por fe. Si estás viviendo por fe, sabes que has sido visitado por el poder transformador de la gracia, porque esa manera de vivir no es normal, ni para ti ni para mí. Si tu manera de vivir ya no se basa en lo que tus ojos pueden ver o en lo que tu mente puede entender, sino en la presencia de Dios, sus promesas, sus principios y su provisión significa que Dios te ha dado el regalo de la fe. ¿Pudiera ser que todas esas cosas que se atraviesan por tu camino, las cuales te confunden y nunca hubieras escupido por ti mismo, sean herramientas de Dios para hacer crecer tu fe? Por medio de la progresiva gracia transformadora, Dios te está capacitando para que vivas la nueva vida a la que Él llama a todos sus hijos a vivir, una vida centrada en Él. No necesitas esconderte en la culpa cuando tu fe debilitada hace que te desvíes del camino, porque tu esperanza en la vida no es tu fidelidad, sino la de Él. Puedes huir de la debilidad y buscar su fortaleza una vez más. Su gracia no abandonará su obra hasta que la fe reviene tu corazón. Él nos da libremente lo que necesitamos para que realicemos lo que nos llamó a hacer, para profundizar y ser alentado a Hebreos 11.